Ahora vamos a interpretar una melodía que desde hace muchos años el grupo Tilingüe Cane no ha presentado en su acostumbrado concierto anual, dado que el grupo desde luego, como saben, interpreta música de todos los países latinoamericanos en los cuales el arpa lleva un papel importante y porque va montando año con año nuevas melodías y siempre trata de poner un repertorio agradable para el público. Sin embargo, hace ya casi 20 años el grupo Tilingüe Cane entonó esta canción que es una composición del maestro Juan Vicente y a la cual lo único que puedo decir es que un hombre se conoce por sus hechos pero también se conoce por la visión con la que hace precisamente sus cosas, sus composiciones. Esa gran visión del maestro Juan Vicente viene de hace mucho tiempo en la cual pensó en una melodía en la que integraba dos pueblos, México, particularmente Veracruz y Venezuela. Esa melodía en la cual se conjunta dos ritmos, el ritmo del joropo y el ritmo mexicano, el ritmo del son, el ritmo del mariachi también sobre todo. Y dos culturas como los que tuvimos oportunidad de ver ayer también en el teatro, dos culturas en las que al igual que en Paraguay se profesa el culto a una virgen, en la virgen de Cao Coupé, en México el culto es a la virgen guadalupana, en Venezuela también a sus virgen y en todos los países latinos están hermanados por esas culturas. Pero ahora tenemos una gran oportunidad, tenemos una melodía compuesta por un venezolano que pensó a futuro en unir dos músicas, dos letras que hablan de dos países, México y Venezuela, pero también tenemos un grupo integrado por Veracruzanos. De México llevo un día lindo cantar, Guapango corrido, rancheras sentimentales, que dicen de sus amores, de sus placeres, de lo rechulo, de sus mujeres, de cuate, de charro y de caporales, en México llega un día lindo cantar. Guapango corrido, rancheras sentimentales, que dicen de sus amores, de sus placeres, de lo rechulo, de sus mujeres, de cuate, de charro y de caporales, Guapalazar, precioso canto tradicional, produce corriente de alegría, cual si brotarás de un manantial. Veracruzanos, que al arpa vibras, con brillos son y me causas, las mismas emociones, que mi corojo venezolano. México, lindo, con la belleza de tus canciones, has conquistado los corazones, y el alma criolla venezolana. Guadalupana, tu patroncita bella y morena, a quien le cuentas todas tus penas, y a quien le brindo este cantar. Guapalazar, precioso canto tradicional, producen corriente de alegría, cual si brotarás de un manantial. Veracruzanos, que al arpa vibras, con brillos son y me causas, las mismas emociones, que mi corojo venezolano. México, lindo, con la belleza de tus canciones, has conquistado los corazones, y el alma criolla venezolana. Guadalupana, tu patroncita bella y morena, a quien le cuentas todas tus penas, y a quien le brindo este cantar.